Esto no es un día de normalidad total, es un hecho histórico, como he dicho, y es la mera representación de la gente en la calle, donde debe de protestar. Compañeros y compañeras, ciudadanos de Cartagena, un saludo de la Unión General de Trabajadores. Debemos felicitarnos por la elección magistral de democracia llevada a cabo esta tarde en la ciudad de Cartagena. Con motivo de la manifestación apoyada, sobre todo por las asociaciones que conforman la cumbre social bajo el lema nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones, más paros, más recortes, más empobrecimiento y menos prestaciones sociales. Podemos manifestar que en esta jornada de huelga han cerrado las grandes empresas, polígonos industriales, centros escolares, Universidad Politécnica de Cartagena, así como los servicios básicos esenciales, autobuses urbanos, recogidas selectivas de basura. Por tanto, podemos decir que la jornada de huelga llevada a cabo por todas las organizaciones que conforman la denominada cumbre social, hoy miércoles 14 de noviembre, ha superado el 85%, el 85%, perdón, siendo un rotundo éxito. En Cartagena, el pequeño comercio, la Asociación de Vendedores de Mercadillos, la Asociación del Comercio de Proximidad, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación del TASI y otra serie de colectivos, han apoyado las causas de la huelga, cerrando sus puertas hoy miércoles 14 de noviembre. Porque hay culpables, los mercados han jugado con tu dinero, te han hecho creer que estaban ahí, que tenías oportunidades, pero siempre en sus manos se han aprovechado de tu ilusión, han hecho trampas y se han quedado con todo, nos dejan sin futuro. Lo que llaman reformas son recortes, nos han hecho creer que no hay otra salida, abaratar el despido, recortar las pensiones, las ayudas a la dependencia, la sanidad. El dinero desaparece ante tus ojos, pero está en sus manos. Cuanto más te quitan, más tienen. El gobierno quiere que el modelo actual de educación pública desaparezca, sobre todo por arte de magia. Profesores, alumnos y padres asisten a un espolio organizado para favorecer y controlar iniciativas privadas. Los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos libremente, trabajadores y trabajadoras, comerciantes, pensionistas, jóvenes, pero este gobierno tiene nostalgia de las mayorías silenciosas y conformes. ¡No te calles! Nos han vendido viviendas al doble de su precio, para hacer su negocio. Ahora se quedan controladas nuestras casas, nuestro dinero y nuestro futuro. Los mercados nos piden el dinero para su rescate y a cambio nos dan el palo. Dicen que la única salida es la austeridad y cierran la mano para la recuperación. Pero cuanto más aprietan, más aumentan las desigualdades, menos prestaciones por desempleo, menos ayuda a la dependencia, menos oportunidades para los jóvenes, menos trabajo. Perdemos todos, ganan los que más tienen, nos dejan sin futuro, hay culpables. Por aquí, saludados compañeros de la plataforma de parado. Las organizaciones integrantes de la clube social llamamos a la ciudadanía a transmitir un clamor de oposición en relación a estas medidas, que nos van a hundir aún más en la pobreza y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación del empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado estado de bienestar. hay culpables. Hay culpables. En España, hay cerca de 6 millones de parados. En Cartagena, 23.000. Seguimos siendo número uno en el ranking de ciudades de más de 200.000 habitantes, donde la cifra es el desempleo. Queremos trabajo. Queremos trabajo. Queremos trabajo. Queremos trabajo. Como decía, una ciudad turística donde el 63% de los desempleados, más de 13.700 pertenecen al sector servicio, no puede continuar así. Nos han subido los impuestos. El IVA, el agua, la luz, el IRPF. Nos han bajado los salarios. Mientras tanto, nuestros políticos locales aprueban las políticas nacionales y poniendo en Cartagena los recortes aprobados por el Gobierno de España. Hay culpables. Nuestra señora, doña Pilar Barreiro Álvarez, la doña alcaldesa de Cartagena. Desprecia la labor de las organizaciones sindicales. Ridiculizan el modelo turístico de la ciudad. Y rechazan fórmulas de trabajo que garanticen que situaciones de crisis como esta no vuelvan a suceder. Por eso, ambos sindicatos, bajo el lema nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. Más paros, más recortes, más empoderientes, menos prestaciones sociales. Os animamos a seguir todas las organizaciones. Muchas gracias y hasta pronto. Son los compañeros que están en el desempleo. Son los compañeros que están en las peores circunstancias en esta ciudad. Son los compañeros a los que no ven a alcaldesa. Son los compañeros a los que tenemos que estar con ellos. Todos los días, a todas las horas, compañeras, amigos, amigas. Muchas gracias por esta huelga general. Muchas gracias por esta huelga social y ciudadana. Muchas gracias por todo, a todos y a todas. Debemos de seguir juntos, con los parados, con los empleados públicos, con los pensionistas, con las amas de casa, con todos. Nos están tocando a todos. No a uno sí y a otro no. Amigos y amigas, la ciudadanía se ha juntado una vez más en Cartagena. La ciudadanía va a conseguir lo que quiere porque esto se está dando, compañeros, amigos y amigas, en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades, en todos los pueblos y con los parados al frente, compañeros y compañeras. Y vamos a seguir unidos en esta ciudad porque voy a terminar pronto. Hoy aquí no termina nada. Hoy empieza, hoy empieza el futuro de este país. Un futuro que nos quieren quitar. Hoy empieza el futuro de todos y todas los que aquí estamos. También el futuro de los parados. También el futuro de las amas de casa. También el futuro de todos. Y voy a convocaros, voy a terminar convocándoos a una nueva manifestación que habrá el próximo día... El próximo día 24 de noviembre en las puertas del Rosel porque el Rosel lo cierran, lo están desmantelando. Tenemos que asistir todos y todas de nuevo a Rosel. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, adelante. No nos van a dejar sin futuro. No nos van a callar. No lo vamos a consentir. No nos van a parar. Adelante, compañeros y compañeras. Y la lucha continúa y no terminará aquí. El día 24, a las puertas del Rosel, para que no se cierre el hospital. Gracias, compañeros y compañeras. A las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.